Sí, la verdad que esperábamos cerrar la serie antes, pero bueno, jugamos mal, no mal, tuvimos un único cuarto paralelido, dos puntos en la base de full, y bueno, ellos hicieron lo que tenían que hacer y salieron al partido, pero hoy claramente ha sido una diferencia y bueno, fuimos mejores. Lo hablamos con Flavio, obviamente, en la semana, luego de esa llamativa derrota frente a ese elemento de visitante. ¿Qué pasó? ¿Qué explicación le encontraron el otro día? No, la verdad que por ahí un poco de confianza quizás, empezó el último cuarto ganando por 10 y no la metimos, ellos nos plantaron una zona que no la supimos resolver y bueno, ellos hicieron lo que tenían que hacer, como te dije, la metieron, defendieron, agarraron los remotes y esa fue la diferencia, que faltando dos minutos se fueron a cuatro y no pudimos dar vuelta. Bueno, hoy todo lo contrario, me parece que la intensidad y la indefensa principalmente y no desaprovechar la oportunidad en ataque fueron las claves. Sí, yo creo que una buena defensa es resultado de un buen ataque. Nada, hicimos lo que teníamos que hacer, le marcamos el camino al partido y lo sacamos adelante. Quizás esta es la diferencia que hay entre un equipo y otro. Sí, sí, quizás encontrar los espacios, mover la bola, tenemos un poste bajo bastante fuerte, entonces eso también ayuda mucho a que los resultados se den. Bueno, ahora Huracán de San Justo, Yupanqui, ¿alguno de los dos o queda lo mismo? Mirá, sé que mañana se define la serie, los partidos en playoff hay que jugarlos, no tiene nada que ver con el torneo, como ya hemos salido, playoff es un capítulo aparte, pero bueno, gane el que gane, tenemos que ganar, así que venga el que sea, pero acá lo esperamos. Y ahora nuevo desafío, día domingo, el pre-federal, un nuevo torneo, distinto, ¿cómo se preparan para eso? Sí, creo que es una linda instancia para el club, creo que es la primera vez que lo van a jugar, así que tiene que ser con muchas esperanzas, con mucha expectativa para aprender, es completamente otro torneo y bueno, siempre lo mejor para el EMBA. Gracias.